De la crónica matinaria, nos ponemos en contacto con Julio Kloppenburg desde el Consejo Deliberante. Así es, hola Julio, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo les va chicos? Muy buenos días. Sí, efectivamente, estamos en el Consejo Deliberante porque comienza a impactar políticamente la polémica de los denominados servidores urbanos. Habrán visto ustedes en las calles de la ciudad de Córdoba que hay un grupo de jóvenes, mujeres, hombres, que están trabajando con chalecos celestes y que de acuerdo a lo que han denunciado algunos trabajadores municipales, estarían en cierta medida ocupando o realizando algunas tareas que hoy por hoy los empleados municipales no realizan porque están encerrados en el marco de la cuarentena. Esto ha significado que el Consejal Juan Negri en las últimas horas haya dicho que aquí había una suerte de ingreso de trabajadores por izquierda afiliados al Partido Justicialista. Bueno, inmediatamente se ha instalado la polémica y el Consejal Juan Domingo Viola ha hecho un pedido de informe respecto al tema de quiénes son los servidores urbanos y cuántos están trabajando en la ciudad de Córdoba. Consejal Viola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Sí, es un pedido de informe a los fines de refrescarle la memoria a los concejales de la oposición acerca de que un programa que existe desde el año 2007, surgió con el ex intendente Luis Juez, a partir de la gestión de Ramón Mestre creció exponencialmente la cantidad de servidores urbanos, cerca de mil aproximadamente, que son más o menos con los que estamos trabajando nosotros actualmente, son las mismas 15 cooperativas con las que trabajaba la gestión anterior. Entonces, un pedido de informe para que nos digan cuáles eran las cooperativas, los nombres, cuántos eran, qué presupuesto tenía asignado y sobre todo cómo le pagaban a los servidores urbanos, porque uno de los logros que nosotros estamos avanzando es lograr la bancarización, es decir, lograr que eliminar cualquier intermediación, cualquier tipo de clientelismo que pueda llegar a existir y que ese servidor urbano que hoy está pintando un cordón, que hoy está arreglando una plaza, que hoy está en la ciclovía, que hoy está en la costanera, recién pasada por aquí, ya estaban trabajando y pintando los muchachos, que todos los cordesos estamos viendo ahora, que antes no veíamos, el programa existía, los mil estaban, las cooperativas estaban, pero no los veíamos los cordesos de trabajar. Y la verdad que da gusto, yo como vecino, ver a gente trabajando, pintando, arreglando, cortando yuyo, arreglando un parque, da gusto y hace falta. Ahora, ayer por ejemplo en Ingenio Urbano hicieron una asamblea, pidieron volver a trabajar porque dijeron los servidores urbanos están haciendo nuestra tarea, ¿están haciendo el trabajo de los empleados municipales? El sistema de cooperativa de contratación del Estado y conjuntualmente el Estado municipal para través de cooperativas fomentado por la Carta Orgánica. Es decir, es la propia Carta Orgánica la que nos dice que son, propicia la contratación de cooperativas, para realizar tareas, servicios, obras, con lo cual estamos dentro de lo que establece nuestra Carta Orgánica, lo que establece las ordenancias que regulan esta actividad. Incluso nosotros, la definición del Intendente es trabajar con los centros vecinales, que los centros vecinales puedan hacer obras en sus barrios. Es decir, seguir con esta metodología, ¿por qué hace falta? La gente hoy tiene mucha necesidad, la gente, este es un programa social, como puede ser el Primer Paso, como puede ser el programa que existía para los profesionales que recién se reciben, la gente tiene necesidad de trabajo, y los cordobeses necesitamos obras y servicios de calidad a un costo bajo. Bien, el informe que ustedes presentan es como para demostrar que los servidores urbanos no son afilados al Partido Justicialista y más bien crecieron en tiempo de Ramón Javier Mestre. De 200 que recibió Mestre, los llevó a casi mil, y las cooperativas son las mismas 15 que trabajaban con la gestión anterior. Bueno, para la polémica, porque por ahí también trascendió que se han contratado un grupo de abogados para reemplazar la tarea que algunos profesionales del área de inspección no estaban realizando. Ese es un programa que es distinto, se creó por ordenanza el mes de febrero, cuando este tema de la pandemia ni siquiera se nos ocurría, se creó por ordenanza en el Consejo Deliberante, es un cuerpo mixto, es una nueva visión, digamos, de cuál tiene que ser el rol del Estado en la inspectoría, porque no son exclusivamente inspectores, sino que cumplen un rol de intermediación, digamos, de componedores entre cuestiones vecinales, van a trabajar en los CPC, lo que pasa es que con esta situación irregular hoy están trabajando en distintos barrios, en distintos operativos, pero la idea es que trabajen en los CPC, amigando, juntando partes en conflictos vecinales y con capacidad inspectoria. La verdad que todo lo que sea, que el Estado esté presente, que el Estado no sea rehén de nadie, que los vecinos de Córdoba no seamos rehén de nadie, y que el Estado pueda, con su poder de policía, regular las situaciones que se dan en el marco de la ciudad, bienvenido sea. Incluso con 42 creo que no vamos a alcanzar, porque una ciudad que tiene la extensión territorial que tiene Córdoba, y una ciudad que tiene ya 3 CPC, que se va a inaugurar un 14 CPC, que vamos a avanzar en la participación, que vamos a avanzar en la descentralización, casi seguro que con 42 nos vamos a quedar muy cortos. Bueno, la palabra de Juan Domingo Viola, ya verán ustedes, el tema de los servidores urbanos y algunas contrataciones se instala en el Consejo Deliberante a partir de este proyecto que ha presentado el propio oficialismo. Vamos a ver qué números conocemos en torno a esta gente de chaleco celeste que hoy está trabajando en las calles y que ya ha hecho poner, entre otras cuestiones, al SUEM el grito en el cielo.